Puedo volver. Ah, gente, por si no sabíais esto, os lo enseña el Tito Sam. Fijaros, fijaros. Hay mucha gente que no sabe que por aquí se puede venir. Mira, cuando tú vienes aquí, tú tienes la opción de poder ir por medio, pero también puedes hacer esto. Te pillas este, te lleva aquí, y este te tira para arriba, te coge el otro y te lleva para el medio. ¿Os habéis fijado?